El gallo, gallo Claudio, el gallo, gallo Claudio Eddie, Eddie, Eddie Y alguien de vacile bacano, digo, vacile festivo y original, con el DJ y el bugalú Canta, canta bugalú Le traigo un basile a mis bibos Le traigo un basile a mis bibos Con el gallo Claudio bien bacano Con el gallo Claudio, mamita, bien bacano Este gallo Claudio la sabe vacilar Que no es cualquier gallo, no es un gallo de verdad Este gallo Claudio la sabe vacilar Que no es cualquier gallo, no es un gallo de verdad Yeah, 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 este es el gallo Yeah, 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 este es el gallo Claudio Y este pasino, digo, este pasino se lo canta el DJ y el bugalú Este es un vacile, marca, hazme Él es muy alegre y pícaro Él es muy alegre y pícaro Le gusta la talla y bebe ron Le gusta la talla, coquete y bebe ron Cuando va a un baile se quiere divertir Come su gallina y no se quiere ir Cuando va a un baile se quiere divertir Coge tu gallina y el no se quiere ir Uga, uga, canta Ya se está prendiendo el baile, digo Voy a coger a mi gallina para ponerme a bailar Pero voy a comprar mi cerveza para ponerme sabroso en este baile Y este gallo nos dice con caballón A él le gusta tomar la cerveza Y cuando coge pelo que te atabla, 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 atabla ¡No! ¡Vamos gallo, suelta! Vamos a bailar, du-la, du-la Venga y baila separar, du-la-di-lu-la Vamos a bailar, du-la, du-la Venga y baila separar, du-la-di-lu-la Suelta gallo, gallo, suelta Gallo, suelta gallo, suelta Gallo, oye, gallo, por favor, suelta gallo, suelta ¡Sí! ¡Digo, digo, digo! Este baile está sabroso Este baile está sabroso Mira que vienen a gozar Mira que vienen a rompiar la chica, la gallina Y todas por igual quieren bailar, bailar contigo Y todas por igual quieren bailar, bailar contigo ¡Es peruca, du-la-lu-la R-la, u-la, canta, gallo Gallo, gallo, cinta, gallo Gallo, cinta, gallo R-la, gallo ¡Ala, guay, 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 guay ¿Sabes qué? Te digo, digo, ¿sabes qué? ¿Dónde está buscando de mí? Yo, yo, ¿qué sabe que yo? Cojo al perro y siento tablazo No puede pasar lo mismo a usted ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está ese gallo? ¿Dónde está ese gallo, Claudio? Quiero buscándolo, quiero cantarlo ¿Dónde está ese gallo? R-la, u-la Voy a cerrar la tabla Te voy a amarrar la puerta y voy a poner la línea Cuando salgas corriendo, tío Te vas a ahorcar R-la, daña, cinta, suelta R-la, cinta, te quita, cinta, 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 cinta Salta, pinta, gringa, ruga Gayo, Claudio ¿Qué me pasa ahora te llegas, caja ? Aquí estoy Y estoy tratando de coperme este lorito De tragármelo El lorito que toca el сыr En el play Bien conmario, conmigo ¿Qué más hable, bacano ? ¿Qué más hable, bacano ? Corregalo. Corregalo. Elis de bacano. Recuerda Cristina Fouca